El futuro está oculto en lo que haces hoy. Hacia el año 1651, en la ciudad de Reims, Francia, nace el fundador de las escuelas cristianas San Juan Bautista de la Salle. Su formación la dedicó a los caminos de Dios. Admiraba mucho al padre Roland, fundador de una comunidad de mujeres que se dedicaban exclusivamente a la educación y cuidado de los niños huérfanos. Fue ordenado como sacerdote el 21 de marzo de 1676, a los 24 años. Dieciocho días después de su ordenación, moría su director espiritual Roland, quien le dejó encomendada su obra. En marzo de 1679, junto a Adrián Miel, fundaron la primera escuela en la parroquia de San Mauricio, en Reims. Muchos maestros fueron sus fieles seguidores y decidieron adoptar una vestimenta igual, denominándose Hermanos de las Escuelas Cristianas. La comunidad de Hermanos de las Escuelas Cristianas fundaron en el año de 1959 el Colegio de la Salle en Huehuetenango. Uno de ellos fue el hermano Jerónimo Patricio King, director del colegio, y el hermano Alberto Edmundo Williams. Después de buscar terrenos para fundar el colegio, compraron una propiedad al señor Ramiro Molina, que daba en las afueras de la ciudad en la cual existía una bodega de beneficio de café. Los hermanos contrataron a don Guillermo Guadalupe Martínez, don Gemito. Hace 46 años que entré a trabajar aquí con los hermanos de la Salle. Hicieron las adaptaciones necesarias para que, en su interior, hubiera una secretaría, una dirección y dos aulas, pensando en el futuro construir un edificio moderno para el colegio. Entonces ya vinieron dos hermanos, que fue el hermano Norma, hermano Tomás, este es el hermano Félix, con que se terminó completamente la construcción del colegio. Durante algún tiempo, los hermanos se hospedaron en la casa de los padres Merin, hasta que finalizaron la casa para la comunidad. Al poco tiempo de estar trabajando allá en el colegio con los albañiles, me nombró el hermano Patricio para que viniera a trabajar aquí a la casa. Y el hermano Tomás era el encargado de que se hicieran arriates, se hicieran jardines, hasta que llegó el patio de la casa de los hermanos, como está ahorita. Está bien alegre la casa de los hermanos. El colegio de la Salle Primaria comenzó a funcionar no con el nombre de colegio de la Salle Primaria. En 1943 llegan los padres Merinol a Huehuetenango. Fue fundado el 25 de noviembre de 1960 por los hermanos Merinol. En 1950 llega el padre Hugo Gerberman. El 22 de junio de 1970 se recibió la propuesta de la parroquia, con respecto a que los hermanos se hicieran cargo del colegio Merinol de Primaria. Y en el año 1976 los hermanos de la Salle tomaron este colegio y en ese año se le comenzó a llamar Merinol la Salle. Fue hasta el año de 1983 cuando legalmente se recibió la resolución en la cual el colegio podía funcionar con el nombre de Colegio de la Salle Primaria. En ese año, el 7 de noviembre, salió un acuerdo que es el 854 que ya le llamaban por trámites Colegio de la Salle Primaria. Y actualmente sigue funcionando en las mismas instalaciones atendiendo a niños y niñas, desde preescolar hasta sexto primaria. El colegio de la Salle Primaria pues está separado de lo que es diversificado y básico. Por esa razón se nos asigna un hermano, el cual nos brinda bastante apoyo tanto a dirección como a nosotros los maestros. Pues ha cambiado mucho, gracias a Dios se ha contado con nuevas metodologías, nuevas experiencias para que los niños puedan crecer en muchos aspectos de su vida. Me siento muy orgullosa porque sé que San Juan Bautista de la Salle fue el que fundó esta escuela y el que ayudó a que nosotros estuviéramos aquí. Pues la Salle para mí es como un segundo hogar porque los maestros nos entienden y nos apoyan. Hay que ser como San Juan Bautista de la Salle, muy solidarias y no hay que ser egoístas con los demás. Porque ayudó a las personas que no tenían oportunidades. Nosotros enseñamos a nuestros alumnos a ser hermanos y nos inspiramos mucho en la fe, la fraternidad y el servicio que desde el fundador estamos tomándole como herencia. La Salle soy yo. La Salle soy yo. La Salle soy yo. Yo soy la Salle y tú eres la Salle. ¡La Salle hoy somos los maestros! El ciclo básico puedo decirle que fue como se inició el colegio de la Salle. En estas instalaciones del básico empezó a funcionar el colegio en un beneficio de café. Y poco a poco, con la ayuda de los hermanos de la Salle del distrito de San Luis, de los Estados Unidos, fueron haciendo mucho más grande esta obra. Con la colaboración del profesor Víctor Manuel Calderón Taracena, quien fungió como regente, se contrató al personal docente en noviembre de 1959, siendo el primer profesor don Carlos Enrique Gordillo Martínez. Él nos recomendó bastante. Él nos dijo dónde deberíamos de abocarnos. Llegamos al convento de la Catedral y ahí estaba el hermano Patricio, yo creo que para nosotros fue algo impactante su presencia, pues siempre llega uno con un poquito de temor, ¿cómo será? ¿quién será? Y vimos cuando se paró de la mesa donde estaba semejante hombre, pues nos dio a tiempo que nos dio un poco de pavor, también nos dio bastante felicidad contar con la presencia de él. Quien a su vez presentó a los profesores Óscar Gilberto Martínez y Manuel Alberto Aguirre Velázquez. El profesor Martínez y a mí nos tocó ir a visitar casas de alumnos, a irlos a persuadir a los papás para que estudiaran en el colegio. Poniendo a las órdenes el nuevo colegio para varones que abría sus puertas. Lograron inscribir a 59 alumnos. También se implementó el internado, que estuvo a cargo del profesor Óscar Martínez. Posteriormente pasé a trabajar ya en la administración como secretario y posteriormente como director. Los hermanos y profesores tuvieron la iniciativa de premiar a los mejores alumnos egresados del sexto primaria, con becas y medias becas, para que realizaran sus estudios en el colegio. Lasalle dejó impregnados en nosotros los valores, la mística que hay que tener en toda sociedad. Y ante todo, esa motivación para superarlo. Actualmente el ciclo básico, en sus nuevas instalaciones, gracias a los hermanos de Lasalle, por esta gran inversión, tenemos una obra bonita, adecuada para hacer el colegio. Como nosotros le llamábamos al edificio central, la galera, nos sacaron de la galera, porque ese edificio es el corazón de Lasalle. Para mí Lasalle no es solo un colegio, sino también una familia. La presencia de Lasalle en el mundo ya es de 300 años. Muchos colegios y escuelas de Lasalle en todo el mundo, y creo que ser parte de esta familia de Lasallista es un honor muy grande. El ciclo básico cuenta con tres módulos de aulas, con dos niveles cada uno. Tenemos laboratorio de ciencias, tenemos el laboratorio de hogar, dos laboratorios de hogar, dos laboratorios de artes industriales. Tenemos también un laboratorio de computación con 55 máquinas suficientes para cada estudiante. Tenemos área verde suficiente, y actualmente en lo que era el edificio antiguo, verdad que trae mucha nostalgia y muchos recuerdos a tantos estudiantes y tantos profesionales que hemos egresado del colegio, pues estamos construyendo ahora el salón de usos múltiples. Actualmente el Colegio Lasalle pues ha tratado de mantener siempre las mismas carreras, con las cuales se inició, voy a contarles pues que contamos con las carreras de magisterio, bachiller en ciencias y letras, y perito contador con especialidad en computación. En 1967 el colegio recibe a señoritas para que realicen sus estudios en las carreras de magisterio urbano, bachillerato y perito contador. Lo primero que puedo recordar es de que la Sagrada Familia funcionaba únicamente para señoritas, y la transición más grande que se dio fue que ya vino a ser mixto. Partamos de la trilogía fe, fraternidad y servicio, es importante esto, pero quienes marcan o hacen la diferencia son los hermanos de Lasalle, quienes de lleno y a tiempo completo se dedican a la obra de Lasalle, a la obra de la educación, yo creo que eso hace la diferencia. Se empezó ya a tener la presencia de los hermanos que eran los encargados cuando antes eran las hermanas de la Sagrada Familia, eran las monjas, hoy tenemos a los hermanos, y esa transición creo que dio la oportunidad de que muchas de las personas pues empezaran ya a creer en una educación mixta. Los hermanos, ellos vienen a inculcarnos valores, a ser como los que reemplazan a San Juan Bautista de Lasalle. Tanto Lasalle como la misma sociedad, las culturas van cambiando, ¿verdad? Y Lasalle pues ha ido cambiando también, tratando de irse adaptando pues a las nuevas exigencias de la sociedad. Ahí en Lasalle, yo considero que el Colegio de Lasalle se caracteriza por su dinamismo, por su participación, es un colegio que permite que desarrollemos muchas de nuestras aptitudes. Bueno, pues nosotros tenemos actividades religiosas, culturales, sociales y también lo que es deporte. Bueno, es un gran logro, no cualquier colegio, no cualquier institución llega a cumplir 50 años, son 50 años de grandes obras, de grandes sacrificios por algunas personas, son 50 años que, pues bueno, son el fruto y el resultado de trabajo de varias personas a través del tiempo. Me gusta mucho que todos los alumnos son muy unidos, el colegio hace muchas actividades fuera de lo común y pues no se enfoca tanto a Boesdenango, sino pues también a Lasalle en otros lugares y también conviven entre esos mismos colegios. De Lasalle soy yo. 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 De Lasalle somos nosotros. Una comunidad. Hay que subir al mundo, hay que darse a dos demás. Pues la jornada nocturna surgió en el año de 1972 con el ciclo básico. En 1976, debido al éxito que tuvo, ya que en esa época no habían tantas oportunidades de estudio, surgió la carrera de perito contador de cuatro años, lamentablemente por múltiples situaciones que se han ido dando con el transcurrir del tiempo, esto se tuvo que cerrar en el año 2000. Al igual que mis compañeros sabemos que el esfuerzo que nosotros hacemos, el esfuerzo que nosotros hacemos, el arriesgarnos hoy, creo que tendrá una recompensa el día de mañana. Muy bien, porque nosotros trabajamos y estudiamos al mismo tiempo. Que aprovechen ya que hay oportunidades. En los años 1970 a 1973, se gestaron ideas entre los hermanos para fundar una obra a favor de los indígenas del país. En enero de 1974 se inició. En esta Casa Miller ha habido hasta más de 130 alumnos. En este momento hay 75 alumnos que estudian la carrera de magisterio, la carrera de perito contador. En 1978 se fundó el Instituto Indígena de la Salle, llamada Casa Hermano Santiago Miller, desde el año 1983. Creo que la oportunidad que se nos está brindando es una forma de ayudar a lo que es que Guatemala sobresalga, porque muchos de los jóvenes como nosotros se encuentran allá en las áreas de donde venimos sin oportunidad de estudiar y nosotros tenemos esa oportunidad, entonces para mí es un gran apoyo y es algo que agradezco. Cabe recordar el servicio del hermano Santiago Miller. En agosto de 1962 recibió el hábito de los hermanos de las escuelas cristianas. En enero de 1981 fue destinado a Guatemala, llegando al Colegio de la Salle en Huehuetenango, trabajando en el centro indígena. En el año de 1982, el 13 de febrero, muere asesinado y se sabe que fue por amor a los indígenas. De tal manera que nos toca dar la vuelta a la página e iniciar esos otros 50 años y esperamos tener jóvenes que nos empujen y que la obra siga, aunque nosotros ya no estemos aquí. La Casa Miller, pero a mí es mi, así que un hogar más en donde nosotros convivimos todos como una gran familia. Es un lugar que prepara a muchas personas, que ayuda mucho a personas que necesitan ese estudio. La Casa Miller actualmente alberga a jóvenes hombres que proceden de diferentes pueblos de Guatemala. Aprendemos, además de que en el colegio nos dan valores, aquí nos inculcan otros valores mediante reflexiones, nos enseñan a llevar otros métodos de estudios, nos enseñan a sobresalir en otras áreas que no son el estudio. Estamos seis hermanos en esta comunidad y de alguna manera continuamos esa misión que estos hermanos trajeron desde Estados Unidos, porque esta fue la primera comunidad en todo Guatemala y también en Huehué, de tal manera que seguimos con la formación humana y cristiana de los niños. En aquel momento empezaron 59 alumnos, ahora ya hay más de 2.000. Durante estos años, el colegio ha egresado a jóvenes y señoritas profesionales capaces y conscientes de la realidad que vive el país, dispuestos a construir un mundo solidario, justo y en la verdad, cultivando valores humanos y divinos, valores que construyan personas con capacidad de vivir un cristianismo sólido en el Evangelio de Jesús. Hasta el año 2008 han salido 41 promociones de peritos contadores, 44 promociones de bachilleres en ciencias y letras, 44 promociones de maestros de educación primaria urbana y 22 promociones de secretarias bilingües. Son 50 años de labor educativa con valores cristianos, fundados en la fe de aquel hombre que conoció el amor de Dios y entregó su vida por la educación de los más necesitados. Hoy, con la labor de los hermanos de Lasalle, se ve clarificada su obra. Y esta tierra, rincón de Guatemala, Lasalle, eres tú, parte de su historia. Hoy, Lasalle vive más que nunca, está en tu corazón y tu mente llevando el mensaje de Jesús a cada corazón de los educandos. Saluda en comunidad. Llegar a celebrar estos 50 años de presencia de la Sallista en estas bellas tierras Es para nosotros un signo, un signo de gracia, un signo que nos habla de la bondad y de la bendición de Dios, un signo que nos habla también de la entrega generosa de muchos hermanos, de muchos profesores, amigos nuestros que con sacrificio, con generosidad han dejado huella. Es una oportunidad para celebrar con alegría estas bodas de oro que considero firmemente nos compromete a renovarnos para hacer posible una vez más la misión de educar cristiana y humanamente a los niños y jóvenes de la sociedad huehueteca. Es un momento oportuno también para felicitarnos a toda la comunidad educativa lazayista, pedirle a Dios que nos dé la gracia, la sabiduría necesaria para seguir con celo ardiente la misión que Él nos ha encomendado. Felicidades a todos. Buscamos la verdad, buscamos la verdad, buscamos la verdad, con compromiso de evangelio, con fe y fraternidad. Arriesgate. El futuro está oculto en lo que haces hoy. De las ali soy yo y eres tú. De las ali somos nosotros. De las ali somos nosotros. De las ali somos nosotros. Feliz con me llorar. La SAI soy yo y la SAI eres tú La SAI soy yo Es bueno recordarlo, que es el primer presidente de la asociación de estudiantes del colegio Por esa razón es que el fundador fue nombrado también patrono de los educadores cristianos en 1950 Que es una alegría porque ya 50 años es bastante Y me siento, 100% ser la SAIista y estoy muy contento y muy feliz por ser la SAIista Y estar hasta la fecha trabajando aquí con los hermanos de la SAI